Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hoy en la gratísima compañía de la doctora Gabriela Gordon. Primero, quiero agradecerles a todos y a todas los mensajitos de cumpleaños. Realmente quedé sorprendido de la cantidad de gente que se tomó el día para felicitarme. Y bueno, ayer no pude estar con ustedes porque sí, llevo como dos semanas mal y yo creo que el virus ya reventó, pero ya hoy me siento yo otra vez dolorido, pero muy bien. Y en esta semana de buenas noches vamos a trabajar un tema. Es vos, vos, vos. ¿Qué papel jugás en tu relación de pareja? Y yo creo que una clave importante y una de las cosas que Gabriela y yo vemos constantemente en consultas cuando Gabi es mi pareja y yo le digo a Gabriela es que como vos me hablás, como vos decís y siempre estoy justificando mis conductas a partir de lo que Gabriela hace. Y la pregunta de esta noche es, vos te has puesto a pensar a nivel individual si tu conducta es la causante de estas complicaciones emocionales que no se resuelven. Es decir, si soy yo el que creo tensión, solo que no tengo ni el carácter ni el valor para reconocer que el difícil soy yo. Bueno, una pareja siempre va a ser una danza de dos. Como siempre lo he dicho, no es que estamos interactuando solos o ante una pared. Es importante sí diferenciar una cosita. una cosa es responsabilizarme por mis actos y otra cosa es en los casos en donde estamos pasando por violencia en una relación no asumir la culpa del hecho de que nos estén agrediendo. Es algo muy importante porque también lo podemos ver muchas veces en terapia que una persona que está llegando siendo agredida en su relación y nos dicen, es que él dijo que yo lo provoqué. No, hay cosas que no se justifican de ninguna manera. Ahora, es totalmente distinto, ¿verdad? Tal vez a lo que se refería Rafael en cuanto a asumir mi responsabilidad. Que yo creo que también hay una pregunta que muchas veces yo le hago a las personas que me consultan sobre sus problemas de relación y es que me dicen, es cochino, es infiel, es terrible, es esto. Y la pregunta ahí es, ¿y qué haces vos en esta relación? Alguien te está forzando, te está obligando a estar. ¿Qué pasa con vos? Sí, y entonces yo creo que esta clave es importante. También hay otro eje que queríamos plantear. Bueno, en lo que está planteando Gaby. Si yo digo que mi pareja no me vuelve ni a ver, no es detallista, no es cariñoso, no es, no es, no es, no es. Y entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, ¿qué sí es? Sí, entonces, y si no es todo esto, entonces de pronto te equivocaste de persona. Pero también creo que cuando dijiste la palabra cochino, Gaby, yo creo que esta es una clave. Resulta que Gabriel ha insistido profundamente en que yo baje las tapas del baño, en que recoja mi taza, que me eche talcos en los pies porque huele feo, que me afeite porque raspo. Y entonces ella me hace todas estas recomendaciones y yo simplemente las omito o las evado y pienso que el problema es que ella es una loca controladora que quiere transformar mi forma de ser. Y vieras que no, ella no está haciendo. Ella lo que quiere es que te huela mejor la boca, que te hagas la barba y que tus pies huelen, ¿verdad? Horrible. Eso no es. Y yo creo que cuando yo he evado estas cosas, hay tensión. Y la tensión progresivamente va creando distancias y desilusión. Porque, a ver, si yo no asiento y no concuerdo con que algo que es objetivo no está bien y no me da la gana cambiar, entonces, ¿para qué sirve hablar? También está ese lado, ¿verdad? Muchas veces nos van a dar la queja de la pareja en el contexto. Incluso puede suceder que nos dicen, es que vieras que esta persona no confía en mí, siempre me anda buscando a dónde estoy, por qué ando con tales amigas y demás. Y después revisamos el historial de la pareja y le fuiste infiel cuatro o cinco veces. Claro, como digo, es un tango de dos. Tu pareja en algo tiene que revisarse también por el haberte perdonado cuatro infidelidades y seguir ahí y vivir con esta desconfianza. Pero vos, ¿cómo te vas a quejar de que una persona desconfíe de vos si le has sido infiel o si le has hecho alguna cosa de este tipo? Entonces, muchas veces nos quejamos de una conducta que es una reacción a lo que yo hice, pero no estoy analizando qué fue exactamente lo que produjo esa reacción. Un fuerte saludo a Rebe, a Pedro, a Jacob, a L en Instagram, también a Xiomara, a Eudi, a Helen, a Yajaira, a Yasmín en Facebook. Gracias por estar ahí. Y a los que preguntan, sí, sí, estoy mejor. O sea, mira, yo sé que es un poquillo feo, pero es que yo creo que se juntaron dos cosas. Un virus de gripe, con ese virus estomacal que genera estragos. Pero ya, yo creo que ya... Que regalo el cumpleaños tan afinado. Sí, o sea, en realidad estuvo muy lindo el cumpleaños ahí acostado. Vean, yo creo que tenemos que tener claro si yo soy el que causo tensión. Y cuántas, cuántas veces... Porque yo creo que cuando dejemos de lado todos los procesos de agresión, porque es muy simple, en agresión no hay relación, punto, debería acabarse. Y si la persona agresiva va a terapia, bueno, que vaya a terapia y eventualmente evaluamos si efectivamente hay un ajuste de cambio que nos permita continuar. Pero cuánta tensión nosotros creamos simplemente por que no nos da la gana, porque no somos comprometidos, porque no somos responsables, porque seguimos actuando como niños, porque nos irrita que nos digan lo evidente, porque comemos y dejamos las cosas tiradas, porque no somos delicados, conscientes, consistentes, con contribuir a que haya un clima ordenado, bonito y armonioso. Y ustedes no tienen ni idea de la cantidad de parejas con las que nosotros trabajamos, o personas, que cuando uno levanta la historia de esa relación, uno empieza a encontrar descuidos simples que se convirtieron en descuidos sistemáticos. Se hace un efecto bola de mienes de todos los años. Y entonces al final se volvió tan cansado y tan tedioso que se murió el afecto. Así es, y es que también está el problema de la costumbre, esa bendita costumbre que muchas veces nos llegan a decir, es que cuando estaba conquistándome, al principio, antes de casarnos, cuando éramos novios, hacía tal cosa o tal otra, y ahora cambió. Bueno, son conversaciones que también tenemos que sentarnos a tener. No siempre es necesario llegar a un consultor psicológico para buscar terapia pareja. A veces la mejor terapia que nos podemos dar es un café entre dos, sentarnos y decir, necesitamos hablar un momento, necesitamos conversar las cosas. Yo siempre me refiero a los acuerdos tácitos que tenemos como pareja, que son los acuerdos que no se conversan, que muchas veces asumimos naturalmente que el otro nos va a entender o que nos va a leer la mente. Y no necesariamente. Y creo que este ejercicio de ponerse frente a tu pareja y decir, bueno, hagamos una lista, eso sí, en una escucha objetiva, no es para llegar a justificar, mira, Gaby, yo me sentiría mejor por si vos hicieras A, B, C, D, E, F, G. Y que uno diga, ok. Y además, yo creo que uno es consciente, salvo que uno tenga algún trastornito, uno es consciente de lo que hace y de lo que deja de hacer. Margarita nos dice, me ha pasado lo mismo. Y entonces se lo decía y se ponía furioso. Y yo creo que es terrible cuando uno habla con alguien que ni pica la leña ni presta el hacha. Y que cuando yo hablo de algo, por ejemplo, que yo le diga a Gabriela, mira, ¿sabes qué? Estoy cansado de que todos los fines de semana, sábados vamos a tomar café donde tu mamá y domingos ella se viene a desayunar, almorzar y cenar con nosotros. A mí me gustaría que empecemos a organizar el tiempo y que la interpretación de Gabriela sea, si vos quieres que me aleje de mi mamá, nos divorciamos. Yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de organizar tiempos y espacios para que funcione. Ya cuando este tipo de conversaciones que tenemos entre dos no funcionan, ahí sí podemos requerir de un mediador, de una persona que nos guíe y que nos oriente en una terapia de pareja. Pero también es muy importante recordar que cuando estamos teniendo esta conversación, esta resistencia que muchas veces nos presenta nuestra pareja puede ser el simple hecho de que no estamos comunicando las cosas de la mejor manera. ¿Verdad? Tenemos que aprender a comunicar esto. Para mí la comunicación es un arte. Y lamentablemente no se nos enseña desde niños cómo comunicarnos de la mejor manera en nuestras relaciones. Es decir, cuando yo estoy conversando con mi pareja, no expresar desde la queja, no decirle, el otro día vos hiciste tal cosa. Mejor propongamos soluciones en vez de plantear problemas. Entonces, en vez de decir, nunca sacas la basura, nunca me ayudas, sentarnos y decirle, mi amor, vieras lo amada que me siento cuando vos me ayudas con la casa. expresamos mi necesidad como ser humano y la emoción que nace cada vez que esa persona hace algo por mí en vez de exigir y quejarme. Ayer, cuando, bueno, le pedí a Maricel, a Camila y a Yaxun que me hicieran el buenas noches porque no podía ni hablar, este, el tema era asumir tus responsabilidades. Es muy cansado de estarle diciendo a un adulto qué tiene que hacer y recordarle lo que tiene que hacer. Y hoy nuestra propuesta es dejar de justificarte en lo que hace tu pareja. Revisa internamente si es que vos sos un poco pelotudo o pelotuda y no estamos haciendo que las cosas funcionen. Hay procesos de tensión que desaparecen cuando yo cambio mi conducta individual y como nos propone Gaby, tenemos una estructura de comunicación orientada a resolver, a comprender, a negociar y, digamos, a tolerar y construir una vida más sana y más positiva. Eso puede mejorar no solo la relación de pareja cuando llevamos una terapia a nivel individual, sino nos ayuda en todas nuestras áreas como seres humanos. Vamos a ser más productivos en nuestro trabajo, vamos a tener relaciones sociales de amistad más bonitas, vamos a mejorar nuestra relación familiar también. Entonces, muchas veces podemos entrar con la idea de que yo quiero ir a terapia para arreglar las cosas con mi pareja y darme cuenta que lo que hago es mejorarme yo como ser humano en todas mis áreas. Este ha sido nuestro Buenas Noches. Muchísimas gracias. Los invito a que sigan a Gaby Gordon en Instagram y Doctora Gabriela Gordon en Facebook y ambos nos pueden localizar en el CEDE 2290-1383 o al WhatsApp 88-813-04 y, por supuesto, los invito a buscar al Diablo con el Amor en Amazon y Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Estamos ya a pocos días de que esté al Diablo con el Amor también en librerías y pronto otros países. Muchísimas felicidades, Rafa. Muchas gracias. Ese sí es el verdadero regalo de cumpleaños. Ese es parte. Sí, sí, ese fue gracias a Ediciones de Yabú. Que la pasen muy bonito. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.